Señor y te pedimos que nos edifiques en esta mañana, te pedimos que te exaltes en esta mañana te pedimos que abras nuestro corazón de par en par y pongas allí Señor tu verdad y que esa verdad fructifique en nuestros corazones Dios mío, gracias, muchas gracias por este tiempo, en el nombre del Señor Jesucristo Amén y Amén hay una constante, un constante, una constante inquietud en el corazón de la gran mayoría de los creyentes yo no sé si en algún momento usted ha tenido esta inquietud de la que le voy a hablar si es así me dice Amén y es el deseo de hacer la voluntad de Dios el deseo de conocer la voluntad de Dios, el deseo de hacer la voluntad de Dios ¿cuántos han tenido ese deseo alguna vez? han tenido ese deseo, a mi me gustaría hacer la voluntad de Dios ¿verdad? ahora un hombre insensato pero muy sabio fue Salomón si dije insensato porque en medio de su sabiduría humana tuvo la insensatez de apartarse de Dios pero Dios en su amor infinito lo tomó porque le había prometido a su papá, a David oye si Salomón se aparta de mí yo no lo voy a desechar como lo desechaba a Saúl sino que lo voy a atraer, lo voy a castigar con vara pero lo voy a atraer nuevamente a mí es decir David por amor a vos voy a restaurar a tu hijo Salomón si se aparta de mí eso le dijo Dios a a David cuando David tenía ganas de hacer el templo bueno Salomón hizo de todo y Salomón fue un sabio en su propia opinión pero aparentemente en el final de sus días luego de la corrección del Señor Salomón comenzó a escribir y escribió infinidad de proverbios y entre esos proverbios está esto que hemos leído hoy y esto apunta precisamente a eso ¿sabe cuál es el bien del hombre? es vivir bajo la voluntad de Dios ¿sabe dónde está la felicidad suya? en vivir bajo la voluntad de Dios ¿sabe dónde está el éxito suyo? vivir bajo la voluntad de Dios ahora da tres consejos aquí Salomón entre el 1 y el 10 que que me gustaría que los analicemos y el primero es mi hermano ¿usted cuánto quiere que les vaya bien en la vida? no en serio ¿cuánto quieren? ¿quieren ustedes? ¿de verdad? solo que hay un problema en nuestros corazones hay el deseo de que me vaya bien pero no hay el deseo de hacer de hacerlo bien y me refiero al hacerlo me refiero a toda nuestra manera de vivir entonces Salomón da tres consejos súper interesantes aquí que a mí me gustaría que usted los atesore en su corazón y lo primero es está diciéndole hijo basa tu vida en lo que Dios dice basa tu vida en lo que Dios dice es decir que la base de tu vida sea lo que Dios dice y dice hijo mío no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos aquí Salomón está hablando como si él fuera Dios ¿verdad? como si esto fuera un consejo de Dios también en algunas partes él dice el consejo de la sabiduría pero la sabiduría es Dios hijo mío no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos hay una cosa importantísima aquí y es no no basta solo con conocer versículos no basta solo con tener una biblia no basta con bajarse la aplicación lo importante es si me olvido o no me olvido le hago una pregunta y eso eso conteste usted en su corazón ¿qué tanto se acercó usted a la palabra la semana pasada? y cuando tomó decisiones ¿qué tantas de sus decisiones fueron conforme a la palabra? en cualquier área de su vida ahora ¿ante qué encrucijadas se encontró usted la semana pasada? y cuando se encontró en esas encrucijadas ¿cuántas veces guardó los mandamientos del Señor? pastor no le estoy entendiendo perfecto ¿tuvo usted una peleita en su casa con su cónyuge de repente? ¿cómo lo manejó? ¿lo manejó de acuerdo a lo que usted siente? ¿de acuerdo a lo que usted de la sensación suya o de acuerdo a la emoción que usted tenía? ¿o lo manejó de acuerdo a la palabra? oye tu corazón guarda mis mandamientos no quiere decir que me lo voy a aprender de memoria quiere decir hazlos ponlos por obra haz lo que yo digo respecto a hermanos ¿se han dado cuenta que en las cosas cotidianas para las cosas cotidianas hay instrucción en la palabra? para absolutamente todas las cosas cotidianas para lo que no hay es en algunos casos en que vamos a tomar unas determinaciones en las que está involucrado el resto de nuestra vida y entonces pero para el día a día la palabra está espectacularmente clara ahora en las cosas que no nos quedan claras aún debemos continuar fiándonos del Señor procurando su buena voluntad la voluntad de Él otra vez hijo mío no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos ¿por qué? versículo 2 porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán me gusta porque a medida que van pasando los años cuando aparece en YouTube por ejemplo bienvenido mi amado cuando en YouTube aparece un consejo para alargar la vida consejos para vivir mejor tome tal suplemento tales aminoácidos haga tal ejercicio wow que nos interesa a medida que va pasando el tiempo cuando uno está muchacho no le interesa eso pero a medida que va pasando el tiempo si le empieza a interesar sobremanera y entonces uno presta atención absolutamente a cada detalle se encuentra con alguien y dice oye no yo sabés a mí me está funcionando esto he dejado la leche ahora tomo café con leche de coco no sé pues no y me funciona y uno va queriendo alargar bueno ¿sabe? el gran secreto de la larga vida en esta tierra es no olvidarse de su ley y guardar los mandamientos del Señor ¿qué tanta importancia le da a usted a la ley y a los mandamientos del Señor? ¿son importantes en su vida? ¿usted ha entendido que la largura de su vida puede ser aumentada por Dios? usted no puede aumentar a su estatura un codo pero Dios puede aumentar el tiempo que quiera no me la creé pregúntele a Ezequías se iba a morir le dijo Dios te vas a morir y él se dio la vuelta y le dijo Señor yo no me quiero morir acuérdate que he estado fiel con vos y todo eso ok te voy a dar 15 años más entonces hijo mío no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos porque largura de días y años de vida y paz y paz te aumentarán hermano ¿sabe qué? no hay cosa más maravillosa que la preciosa seguridad de vivir la palabra de Dios conocerla y vivirla no hay cosa más maravillosa yo tenía planes para mi vida los tuve desde los 9 años casi para adelante y sé que usted también tenía planes para su vida ¿verdad? pero si le tengo que ser honesto esos planes se destruyeron cuando conocí al Señor y encima cuando conocí al Señor quedé que no sabía qué hacer hasta que me encontré con la palabra y cuando me encontré con la palabra se acomodó todo entendí todo pude mi vida tuvo un norte así que largura de días y años de vida y paz te aumentarán paz ¿quiere usted paz? propóngase haga el propósito firme estamos comenzando el año haga el propósito firme de este año voy a acercarme más a la palabra este año voy a buscar más a Dios este año voy a buscar más de Él este año quiero de verdad cultivar una relación con Dios hermanos no hay manera de cultivar una relación con Dios si usted no lo hace a través de su palabra ¿cómo podría yo acercarme a no sé pues aquí hay mi hermana que nos visita y saber algo de ella si no paso tiempo con ella ¿y cómo sabrá ella qué tipo de pastor soy yo si no conversamos? no hay manera ¿verdad? del mismo modo es con Dios por cierto Dios lo conoce a usted ahora mi pregunta es ¿usted lo conoce a Dios? pastor yo nunca lo he visto si no se trata de verlo se trata de conocerlo a mí me gusta porque la Biblia es como que Dios te abra su corazón y te diga esto soy yo esto es lo que necesitas conocer de mí bueno pero luego dice en el versículo 3 nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad y no se está refiriendo simple y sencillamente a que yo hable la verdad y nunca diga mentiras y que sea misericordioso está hablando de que la palabra de Dios es misericordia y verdad para usted y para mí entonces pastor yo quiero vivir largo que bueno agárrese de la palabra de Dios y empiece a vivirla mire lo que dice atalas a tu cuello y luego dice escríbelas en la tabla de tu corazón por cierto quiero darle una buena noticia pero dice y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres pero quiero darle una buena noticia escríbelas en la tabla de tu corazón antes en el tiempo de la ley antes de que el Señor Jesucristo viniera a la tierra y muriera por nosotros era obligación del hombre atar la palabra y anotarla en su corazón etcétera a partir del Señor Jesucristo usted y yo tenemos la preciosa gracia de que el Espíritu Santo ha escrito la ley en nuestros corazones entonces si usted es un hijo de Dios cuando usted abre la palabra va entendiendo cosas y le pasó alguna vez que siente oye esto Dios me lo está diciendo a mí en este momento por favor solo los que vivieron esa experiencia levante su mano para saber que no soy el único ¿verdad? sepa que Dios quiere cultivar una relación personal con usted lo está haciendo y lo hace a través de su palabra usted necesita de la palabra de Dios oye atabas tu cuello y escríbela en la tabla de tu corazón que lindo que usted el día que dijo yo necesito de un salvador estoy mal realmente no he vivido de la manera que debía que lindo que Dios le dijo perfecto ahí en ese punto te quería realmente estás arrepentido de tu vida y usted dijo estoy muy arrepentido entonces tengo una noticia que darte hay un salvador y ese es mi hijo el Señor Jesucristo si Él es tu Señor realmente vas a ser salvo y usted dijo yo quiero que sea mi Señor y clamó y el Señor fue su Señor y salvador mientras eso acontecía poco antes el Espíritu Santo estaba escribiendo la ley en el corazón suyo y en el corazón mío así que escríbelas en la tabla de tu corazón yo podría decirle yo las tengo escritas en la tabla de mi corazón y usted las tiene ¿sabe cómo se va a dar cuenta? cuando usted lee ese versículo y dice wow esto ya yo lo sabía esto el Señor ya me lo había dicho no sabía cómo explicarlo pero aquí está explicado la palabra del Señor entonces quiere que le vaya bien usted quiere que le vaya bien aférrese a la palabra agárrese de la palabra estudie la palabra escudriña la palabra viva la palabra se trata de eso cuando usted hace eso va a hallar gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres la segunda cosa entonces en primer lugar conozca a Dios en segundo lugar confíe en Él versículo 5 fíate de Jehová en las cosas que a ti te convengan en las cosas que a ti te parezcan ¿así dice o no? ¿qué dice? fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia ¿algunos se han equivocado en eso alguna vez? ¿alguna vez usted sabía Dios dice esto pero yo creo por prudencia que lo voy a hacer de este modo? ¿quién cometió ese terrible error alguna vez? yo lo hice yo lo hice de verdad que lo he hecho muchas veces muchas veces y luego viene el arrepentimiento luego viene el lloro ¿verdad? pero ya no nos pudimos ahorrar eso si confiábamos en lo que el Señor dijo si confiábamos en lo que Él nos mandó fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia una enemiga terrible es la propia prudencia una enemiga terrible porque en el transcurso de los años usted aprende a vivir y usted se agarra de mañas para vivir y es prudente y es sabio en su manera de conducirse pero no basta solo con conocer la palabra de Dios necesito confiar ciegamente en Dios ahora es interesante porque cuando usted empieza a escudriñar la palabra aparece más y más y más confianza en Dios porque la confianza es un sinónimo de fe y la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios entonces son dos cosas que están muy relacionadas oiga entre menos de Dios sabemos más nos apoyamos en nuestra propia prudencia entre más de Dios sabemos más nos fiamos de Él no, Dios dice que lo va a hacer y como Dios no es hombre para que mientan hijo de hombre para que se arrepienta lo voy a hacer a la manera de Él y sé que el resultado será bueno porque lo estoy estoy haciendo lo que Él mandó entonces fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia hagamos un pequeño análisis ¿cómo fue tu semana? la semana pasada ¿qué tanto de tu semana pasada de tus decisiones fueron apoyadas en tu propia prudencia y qué tanto de lo que hiciste la semana y de lo que decidiste la semana fue fiado completamente del Señor ¿sabes? hay cosas que el Señor nos manda a hacer que a veces no por prudencia uno dice no, no, no creo que esto funcione un ejemplo nos han fallado tantas veces y tenemos que perdonar y el Señor dice oye ¿cuántas veces voy a perdonar? le dijo Pedro ¿hasta siete? el Señor le dijo no, no te digo Pedro hasta siete sino hasta setenta veces siete en otras palabras Pedro sé que estás pidiendo un salvoconducto para no perdonar sé que estás pidiendo algo por donde irte para no perdonar pero ¿sabes qué Pedro? no te queda otra es perdonar es perdonar hermano ¿sabes cuando el corazón se llena de amargura cuando usted no perdona? el Señor manda a perdonar es un mandato no es una posibilidad es un mandato pero ¿sabes? nosotros nos apoyamos a nuestra propia prudencia y que decimos es que si yo se la paso esta ¿verdad? lo va a volver a hacer o a veces decimos que yo perdoné bastante ya perdoné lo suficiente nos aparece lo pedrístico ¿verdad? ya van siete veces ya te la voy siete veces te voy perdonando lo mismo ya hasta aquí llegó nomás mi perdón y el Señor sigue diciendo oye perdonalo perdonalo o perdonala pero además de eso fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia quiere decir voy a hacer lo que él me dice aunque no le veo lógica versículo seis reconocelo en todos tus caminos reconocelo es decir ve a Dios en todo lo que estás viviendo ve a Dios cuando las cosas no van bien ve a Dios o mira a Dios cuando las cosas van bien mira a Dios cuando hay incertidumbre mira a Dios ¿cómo lo hago pastor? cuando las cosas van bien agradece a Dios que tu corazón se llene de agradecimiento es una muestra de confianza Señor te agradezco esto vino de ti cuando las cosas no van bien mira a Dios Señor esto me está pasando Señor esto está ocurriendo con mi vida así está mi corazón Señor reconocelo en todos tus caminos reconocelo Señor mi vida es tuya y en ti no hay despropósito Señor nada de lo que tú haces nada de lo que sucede en mi vida perdón escapa a lo que tú haces ¿usted se dio cuenta que el Señor tiene contado sus cabellos? ni un cabello de usted se cae usted ni se entera nos enteramos cuando nos duchamos nos vemos oye se me está cayendo el pelo bueno ustedes no sufren de eso pero nosotros los que somos mayores sufrimos de eso ¿verdad? uy se me cayó otro pelo se me está cayendo el cabello y Dios dice lo sé ahora ya te quedan ah por cierto no te desesperes por ese pelo que se te cayó fíjate de mí de todo tu corazón yo me encargo de hacerte salir más pelo o no depende de mi propósito reconocelo en todos tus caminos pero ¿por qué Dios no cambió el corazón de esta persona que me tiene tan incómodo? ¿por qué no lo hace? ¿por qué Señor permite que hablen mal para mí y que me lastime el alma y que no pueda ni dormir Señor? ¿por qué? reconocelo en todos tus caminos Señor ¿quieres que me acerque a ti? te busco a ti oro a ti Señor Señor estoy menguando en mi relación contigo y Él enderezará tus veredas ¿sabe? no es otra cosa que esto que estamos hablando no es otra cosa que conozco su palabra y confío en Él y confío en Él respecto de toda mi vida confío en Él respecto de mi mañana confío en Él ahora hay un miedo ¿verdad? y si se instaura el comunismo ¿lo ha pensado? ¿ya lo pensó? ¿y si finalmente deciden meterse a nuestras casas y traen gente del interior y se meten en nuestras casas? ¿ya lo pensó? ¿usted va a seguir confiando en Dios? si pasara eso ¿y si empezaran a perseguir a los cristianos y llegamos el domingo que viene y hay una guardia y dice no, no no se pueden reunir porque ahora queda prohibido hablar de Cristo ¿usted seguiría reconociendo al Señor en todos sus caminos? ¿seguiría confiando en Él? porque lo que hace la palabra es eso entre más usted conoce de la palabra más confía en Dios y más puede tomar actitudes relacionadas con lo que Dios manda reconocelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas hermanos cuando las cosas están imposibles hay que reconocer a Dios cuando yo no puedo cambiar a alguien bueno yo sé que ustedes son santos y ustedes nunca han tenido la intención de cambiarle el corazón a nadie ¿verdad? pero cuando cuando queremos cambiar y no podemos debemos entender el único que puede es Dios el único que puede cambiar el corazón de alguien es Dios oiga si no ha conseguido hasta ahora ni con manipulaciones ni con enojo ni con dinero ni con peleas bueno creo que es un buen tiempo para que levante las manos y confíe en Dios oye reconocelo en todos tus caminos se olvidará la mujer de lo que Dios se olvidará la mujer de lo que Dios a luz dice así tampoco yo me olvidaré de ti esa es una promesa del Señor reconocelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas y luego viene el tercer consejo entonces el primer consejo es oye escucha escucha mi palabra escucha lo que yo te lo que yo te mando y el segundo es confía en mí confía en mí necesitas confiar en mí y el tercer consejo está en el versículo viene el 7 que dice no seas sabio en tu propia opinión teme a Jehová y apártate del mal por cierto eso de no ser sabio en mi propia opinión temer a Dios y apartarme del mal es hay ocasiones en que mi opinión parece que pesa más que que lo que Dios dice y entonces esos son los momentos en que tengo que negarme esos son los momentos en que tengo que negarme a mi manera a veces funciona pero la manera a la manera de Dios siempre funciona siempre no pastor yo lo he hecho a la manera de Dios y no ha dado resultado lo que yo quería sí pero ha dado resultado lo que Dios quiere porque Dios está obrando en tu vida en tu corazón en tu negocio en tu en tu salud en tu físico en tu cabello etcétera en todo lo que te preocupe dice reconoce el dolor en todo tu camino y le enderazará tus velas no seas sabio en tu propia opinión teme a Jehová y apartate del mal porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos hermano no hay remedio más efectivo que la paz la paz en el corazón te puede doler todo pero si tu corazón está en paz es como si estuviera sano pregúntale a una persona que confía en Dios y que está atravesando tiempos de enfermedad y que ha decidido confiar en Dios y ese aunque está enfermo está sano porque tiene paz en su corazón la mejor medicina para el ser humano es la paz y Cristo Jesús murió para que usted y yo tengamos paz 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 para con Dios paz para con el prójimo paz para con nosotros mismos y paz aún con nuestro entorno con la naturaleza usted sabe que la dice dice romanos que la creación a una llora gime para que nosotros de verdad nos manifestemos como lo que somos hijos de Dios será medicina a tu cuerpo tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera ¿por qué? porque en ti ha confiado ¿cómo puedo cómo puede perseverar mi pensamiento en alguien que no conozco? y como puedo conocerlo si no lo busco entonces necesito conocer al Dios de la Biblia necesito escudriñarlo necesito entenderlo y también necesito vivirlo y eso provocará paz en mi corazón mostrame una persona desesperada por hacerse justicia amargada porque no consigue lo que quiere y mostrale a Cristo y mostrale la palabra del Señor y verás dentro de poco paz en ese corazón aunque no se haya resuelto todavía es su problema será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos y ahora voy a leer dos versículos que son muy mal interpretados muy mal interpretados honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto me duele el corazón cuando yo veo que estos versículos lo usan para pedir dinero para obligar a las personas a que saquen sin tener ganas de dar y abran la billetera y pongan es igual que querer coercionar a la gente para que busque a Dios y no venga a la iglesia venga a la iglesia la gente no va a querer si su corazón no cambia olvídese lo que tiene que hacer es orar por la persona y orar para que el Señor toque ese corazón clamar al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo obre ahí honra a Jehová con tus bienes no quiere decir que tengo que darle sí o sí los diezmos y la ofrenda al Señor aunque dar los diezmos y la ofrenda es bueno pero no se trata de eso ¿qué bienes tiene usted? piense en la corta o en la larga edad que usted tiene ¿qué bienes tiene usted? y de esos bienes ¿cuál es su bien mayor? yo sé que las mamás pensaron rápidamente en mis hijos ¿verdad? ¿cuál es nuestro bien mayor? la gente piensa en bienes solo respecto de dinero pero hermano tenemos tantos bienes tantos bienes una doctora le dijo a su paciente a mí me gustaría este paciente era ciego y le dijo a mí me gustaría que para la próxima sesión me traigas anotada alguna cosa que te haga feliz y ella luego que le dio la tarea dijo pero qué tonta soy ¿cómo le he dado esta tarea? primero ¿no ve? ¿cómo va a escribir? ¿no? ¿cómo va a escribir? ¿no ve? en segundo lugar debe tener una vida completamente amargada es ciego ¿no ve? a la siguiente sesión llegó el muchacho y traía un cuaderno así con un montón de cosas y ella le dijo ¿y qué es eso que traje en la mano? la tarea había escrito en braille y decía cosas que me hacen feliz respirar el aire y sentir como penetran en mis pulmones me hace feliz cuando me sirven un vaso de coca cola y las burbujitas golpean en mi nariz cuando yo tomo me hace feliz el acostarme y que la sábana huela limpio hermanos muchos de nosotros menospreciamos los bienes que nos da el Señor menospreciamos la doctora le dijo hijo soy yo la que necesita terapia porque está demasiado bien porque estaba feliz con todo lo que Dios le había dado oiga puedo escuchar puedo caminar puedo ver puedo hablar puedo reír puedo llorar esos son regalos maravillosos esos son bienes que Dios nos dio también le honramos con eso le honramos con eso honra Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos saben lo que era la primicia verdad que también lo usan para esquilmarle su dinero a la gente pero la primicia era una manera de decir Señor esto ha venido de ti estoy muy agradecido y lo primero de lo que tú me das quiero traértelo eso eran las primicias ahora sabe de qué se trataban las primicias de alegrarse en Dios por lo que Dios me había dado usted se alegra de que usted puede ver y que otro no ve o sea no se alegra porque el otro no ve pero Dios mío veo veo Dios mío todavía puedo caminar usted ha visto que las personas a medida que va pasando el tiempo que dice ay los años y todo me duele y no sé qué Señor hay gente a la que no le duele nada porque están en el cementerio y yo todavía estoy de pie estoy vivo honra Jehová Señor estoy agradecido hoy me duele el cuerpo pero sé que en este día vas a hacer algo por mí Señor me duele el cuerpo pero sé que hay un propósito en ese dolor no pastor que va a haber un propósito en el dolor claro que hay yo no sé si a usted le ha pasado pero cuando uno está enfermo es cuando más habla con Dios o no oiga qué tontería con tantas bendiciones que Dios nos da y que nosotros solamente busquemos los ratos en que estamos mal para charlar con Él ¿qué usted pensó? el tipo de amistad que usted cultiva con Dios usted le busca cuando está asustado y con problemas o usted le busca cuando está feliz también ¿se han dado cuenta que tenemos la tendencia de olvidarnos de Él cuando estamos felices? y algunos agradecemos por religiosidad no hay sí gracias a Dios pero no estamos ni ahí con el agradecimiento oye honra Jehová con tus bienes tienes muchos bienes en lo personal tienes los cinco sentidos hasta seis si quieres puedes pensar y puedes y puedes hacer diferentes cosas al mismo tiempo honra Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos entonces oye conozco al Dios de la palabra medito en su ley de día y de noche me deleito en ella conozco la ley de Él confío en este Dios que escribió esta palabra pero además honro al Dios que escribió esta palabra y le honro porque siendo el Dios se ha dejado conocer conmigo siendo el Dios murió en la cruz del Calvario para que yo le pueda conocer que bienaventurado soy en el versículo 10 dice y serán llenos tus graneros con abundancia hay mucha gente que lo único que tiene es bienes materiales y no tiene abundancia pero cuando usted conoce al Dios de la palabra y confía en el Dios de la palabra usted tiene más que bienes más que bienes y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto ¿sabe lo que es eso no? está dando una alegoría los lagares eran los sitios donde se pisaba la uva para hacer vino y todo aquel que tenía un lagar sabía que cuando se termine de pisar la uva y salga el vino habría mucha alegría producto del vino lo que está diciendo es oye tu felicidad consiste en conocer a Dios confiar en Dios y honrarle con todo lo que tienes es decir con todo lo que tú eres ese es el secreto del éxito ahora hágame un favor y cierre sus ojitos y mírese usted ¿cómo le está yendo? ¿cómo le está yendo emocionalmente primero? ¿usted es feliz? ¿muy feliz? ¿qué es lo que más llena su pensamiento? ¿preocupaciones o razones para vivir? ¿o razones para gozarse? ¿qué ocupa más tu pensamiento? ¿tu negocio? ¿tu trabajo? ¿tus bienes materiales? ¿cuál es tu bien mayor? ¿cuál es tu bien mayor? ¿es realmente Cristo tu bien mayor? padre nosotros tenemos la actitud de centrarnos tanto en este mundo señor que nos olvidamos lo glorioso de conocerte de ser tus hijos nos olvidamos señor que aún nuestros errores tú los corriges nos olvidamos señor que tú sacias de bien nuestra boca señor nos olvidamos que tú nos conoces nos cuidas tenemos tu protección señor y de verdad andamos preocupados en medio de este mundo de maldad y no debiera ser así porque en realidad has muerto como mejor dicho mataste a tu hijo en la cruz del calvario permitiste que muera para que nosotros podamos ser inmensamente felices y tener una vida en abundancia señor muchos de nosotros estamos centrados en algún sueño anhelo o deseo personal y por causa de eso no somos felices señor queremos en esta mañana venir a tu presencia y en el nombre del señor jesucristo padre rendir nuestros corazones a ti y señor reconocer que de verdad de verdad no tenemos mucho interés en tu palabra de verdad señor a veces solo cumplimos contigo viniendo el domingo a este lugar o algún otro señor de verdad señor tu palabra no no tiene mayor incidencia en nuestras decisiones y señor luego cuando nos va mal te echamos la culpa perdónanos por favor perdona padre porque señor somos muy buenos para apoyarnos en nuestra propia opinión y somos demasiado sabios en nuestra propia opinión pero con sabiduría necia con sabiduría que no cree en ti señor con sabiduría que te niega a ti o que se esconde de ti o que te ignora a ti perdónanos señor señor conocemos tu palabra algunos versículos nos sabemos de memoria pero señor no dejamos que tu palabra nos guíe en nuestro diario caminar perdónanos señor y señor nos enojamos cuando tú no nos das lo que te pedimos nos enojamos cuando las cosas no salen como esperábamos señor perdónanos porque por no conocer tu palabra nuestra fe está puesta en cualquier otra cosa antes que en ti señor y señor de verdad cada uno de los que estamos aquí queremos esa vida en abundancia que tú has regalado señor señor cada uno de los que estamos aquí queremos señor no correr detrás de una zanahoria como corre una liebre o un conejo señor en una carrera no queremos eso señor queremos de verdad gozarnos y disfrutar nuestra comunión contigo el ser tus hijos el morar en tu presencia queremos de verdad gozarnos señor en que aunque estemos enfermos sabemos que tú nos vas a curar saber que aunque señor estamos tristes tú eres motivo de gozo señor mi padre perdona porque no te honramos con nuestros bienes señor ni siquiera con los bienes personales te honramos cuánto más podríamos hacerlo con los materiales señor ayúdanos señor ayúdanos de verdad a encontrar esa paz que sobrepasa todo entendimiento ayúdanos de verdad señor a vivir para ti señor ya no queremos continuar en el egoísmo de fiarnos de nuestra propia prudencia ya no queremos andar en el en el egoísmo de ser sabios en nuestra propia opinión queremos señor esta mañana encomendar nuestra vida si usted quiere que el señor le ayude en esto si usted quiere que el señor tome control de su vida que le enseñe a cómo depender de él póngase de pie ahí donde está y dígale señor me pongo de pie porque de verdad necesito que me enseñe me pongo de pie señor porque creo que voy a ver tu gloria en esta semana que viene me pongo de pie señor porque te estoy abriendo mi corazón de par en par y así como lo ves con todas esas cosas que te he estado escondiendo con todos esos temores que me han estado atormentando señor así quiero acercarme a ti no tengo nada que darte señor excepto este corazón este corazón que es señor muy preocupado por lo de él y se olvida de lo tuyo señor probablemente la semana que pasó se me fue la fuerza y ahora sí señor quiero de verdad rendirme a ti señor señor mírame mira mi desesperación mi tristeza mira mi estrés señor mira señor lo entristecido que estoy y he estado señor y señor la verdad aún esta mañana viene porque sí pero señor si es verdad lo que se ha predicado aquí estoy señor aquí estoy y te necesito de verdad he sido sabio en mi propia opinión me he confiado en mi propia prudencia antes que en ti señor pero esta mañana decido por fe no más y señor levanto mis manos aunque no tenga fuerza levanto mis manos aunque tenga mil problemas aunque tenga mil problemas cuando levanto mis manos comienzo a sentir una unción que me hace cantar cuando levanto mis manos comienzo a sentir el fuego cuando levanto mis manos mis cargas se van nuevas fuerzas tú me das todo esto es posible todo esto es posible cuando levanto mis manos una vez más una vez más díselo levanto mis manos y levantalas en señal de fe aunque no tenga fuerzas levanto mis manos déjate déjate ministrar con el señor esta mañana aunque tenga mil problemas cuando levanto cuando levanto mis manos comienzo a sentir una unción que me hace cantar cuando levanto mis manos comienzo a sentir el fuego cuando levanto mis manos mis cargas se van nuevas fuerzas tú me das todo esto es posible todo esto es posible cuando levanto mis manos todo esto es posible todo esto es posible cuando levanto mis manos Señor tú conoces la necesidad de cada uno aquí tú sabes quién está enfermo quién está triste quién está preocupado tú sabes quién está estresado Señor tú sabes quién está sin esperanza esta mañana Señor clamo por tu pueblo clamo para que tú Señor oigas esta mañana nuestra oración y Señor tú seas la protección tú seas la provisión y tú seas el todo de cada uno de mis hermanos y de mí Señor te pedimos que la semana que comienza todo nuestro ser sea guardado irreprensible para contigo Señor y Padre te pedimos que la semana que comienza cada paso que demos lo demos en la seguridad de que estamos tomados de tu mano de la mano de aquel que dijo no temas yo te ayudo mi Padre muchas gracias bendito sea cada uno de mis hermanos en ti y en tu presencia Señor te lo pido en el precioso nombre del Señor Jesucristo Amén y Amén el Señor te bendiga y te guarde el Señor haga brillar su luz en tu rostro el Señor tenga misericordia de ti y te llene de paz y que todo lo que hagas sea para la gloria de Él y sea bendito en el Señor Jesucristo Amén Amén Vámonos